¿Qué es Jaime Guzmán? ¿Por qué esta obsesión por dedicarle tiempo, energía a Jaime Guzmán? Ya hace un par de columnas tratábamos de explicar esa jodiendita que ha entrado en mucha gente de izquierda y que es el odio, pero en esta ocasión no vamos a repetir ese planteamiento, como es lógico. Miremos a Guzmán más bien y tratemos de explicarnos desde su persona, desde su historia, el porqué de este comportamiento. Si uno mira la vida de Portales, asesinado prácticamente a la misma edad que es Jaime Guzmán a los 44 años, descubre en Portales el gestor de una institucionalidad, aunque estuvo muy poquito tiempo en política, y el ejemplo de una vida entregada a la patria, sellada con el asesinato. Eso es también lo que uno descubre en Jaime Guzmán, su tarea institucional, sellada, su vida, con una muerte producto también de un asesinato a manos del brazo armado del Partido Comunista. ¿Quién fue Jaime Guzmán para aquellos que lo pudimos conocer relativamente de cerca? Yo no fui amigo personal de Jaime Guzmán, apenas estuve, me parece, cuatro veces en su casa, y a pesar de haber compartido unos buenos cientos de reuniones con él, no tengo las claves más últimas de su humanidad, pero creo entender algo de por qué resulta insoportable para las izquierdas. Hay varios elementos, ¿no? El primero, déjenme partir por aquí porque es lo que para muchas personas hoy es perceptible todavía en los pocos videos que quedan, su inteligencia, su lógica, su razonamiento sin fisuras, delante de tanta mediocridad conceptual, delante de tanta pobreza argumental, delante de tanta ignorancia, los conocimientos ordenaditos, Jaime Guzmán no era un erudito, los conocimientos ordenaditos que tenía, potenciados por una inteligencia y un desarrollo lógico extraordinario, lo hacen insoportable, insoportable para los mediocres intelectuales, su inteligencia, sus convicciones. Una persona que fue capaz de dedicar 16, 14, 16, hasta 18 horas diarias a trabajar desde muy joven por sus convicciones y que lo hizo siempre a la luz del día, a vista y paciencia de todo el mundo, terminando su última clase y saliendo por el mismo lugar de siempre, exponiéndose a lo que sucedió, a ser asesinado. Una persona que nunca usó escolta, guardaespaldas, que nunca se anduvo escondiendo de nadie, pero que sobre todo, en la coherencia de su actuar privado con su actuar público, demostró que las convicciones son decisivas en la vida. Esa persona es insoportable para quienes hoy, bueno, se mueven en dos y hasta en tres planos distintos, unas platas por aquí, unas influencias por allá, una imagen pública más acá, y esas piezas no calzan. Guzmán es insoportable desde ese punto de vista. Su conocimiento de la humanidad en cuanto a la importancia que tiene descubrir en el mundo contemporáneo los conflictos. Hay intelectuales de derecha que dicen que ya quedó atrás la Guerra Fría, pero estamos viviendo una guerra tibia, por lo menos. Y Guzmán, sí, en contextos de Guerra Fría, pero sobre todo con el conocimiento que tenía de la persona humana y de sus conflictos, siempre mostró la necesidad de enfrentarlos. Y esto es algo que, por supuesto, para las izquierdas acostumbradas a que muchas personas de derecha huyan del conflicto, resulta insoportable. También resulta insoportable para algunos intelectuales de derecha que lo quieren descalificar, que creen que su manera de descubrir el conflicto y enfrentarlo ya pasó de moda. Su capacidad de entregarse en todas las dimensiones de la vida en las que participó, las comunicaciones, la docencia, la política. Guzmán no reulló las tres dimensiones de su vocación y las desplegó de manera paralelamente magnífica. Era un grandioso profesor, era un extraordinario comunicador detrás de esos anteojos poto de botella y era un político tan coherente como sagaz. Esas tres dimensiones resultan insoportables para quienes hoy en la política, en las comunicaciones o en la docencia, se conforman con un despliegue menor de sus propias vidas y no se esfuerzan definitivamente por alcanzar los máximos, los afectos de Guzmán. Sabemos que en este campo también se lo ha querido desacreditar. Guzmán era un hombre de una entrega de amistad muy notable. La ofrecía, la consolidaba, la sabía cultivar, sabía descansar con sus amigos, sabía divertirse con las personas a las cuales estimaba. No tenía enemigos por cuenta propia. Aunque algunos lo considerasen su enemigo, Guzmán no tenía enemigos por cuenta propia. Claro, las personas que no tienen enemigos, que no quieren tener enemigos, son insoportables porque con el peso de su caridad fundada en Dios, en el caso de Guzmán, resultan unos especímenes muy difíciles de asimilar para quienes sí tienen enemigos. Una cosa es que Guzmán buscara el conflicto, lo reconociera y lo enfrentara, y otra cosa es que nunca lo hizo en términos de enemigos. Y finalmente el modo en que su vida termina también es insoportable. Fue tan insoportable su vida que lo asesinaron. Y es tan insoportable el recuerdo de su vida, el recuerdo de su inteligencia, de su entrega, de sus convicciones, de su despliegue en todos los ámbitos de la vida pública, que a cada paso, cada vez que pueden, lo vuelven a insultar, tratan de denigrarlo. Se preguntarán probablemente los jóvenes que no lo conocieron, que han nacido después de su muerte, ¿por qué Guzmán es objeto de este planteamiento, de este modo de comportamiento? Conozcan su vida, acérquense a su vida y van a entender por qué para las izquierdas resulta insoportable.